Bienvenidos al video número 10, creo, 10, 10, 10, sí, 10 del curso de Python donde voy a hablar acerca de los acumuladores y los contadores ya que es algo súper importante que ustedes deben manejar para ello vamos a crear un nuevo archivo lo voy a llamar acumulador de hecho lo voy a llamar contador, vamos a empezar por ello un contador es una variable primero contador es una variable es una variable numérica que puede tener cualquier nombre el nombre que se asocia siempre a contadores contador, c, i, index da lo mismo ese nombre la particularidad que tiene un contador es que sirve para contabilizar algo yo sé que suena raro pero es así y la estructura es la siguiente por ejemplo si el contador se llamase cont siempre debe comenzar en 0 o no siempre sino que por ahora y cada vez que en el código esté la estructura contador igual a contador más 1 quiere decir que eso se lee de la siguiente forma se lee como el contador va a aumentar en 1 su valor o sea que me refiero con esto mire vamos a hacer algunas pruebas supongamos que yo digo contador igual a 0 y escribo contador igual a contador más 1 y voy a copiar eso muchas veces y voy a imprimir cont es una variable que comienza en 0 y aumento en 1 en 1, 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 en 1 o sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el valor de contador quedó en 7 ya debiese mostrar 7 o sea yo digo voy a ejecutar python contador 7 ese es el último valor que quedó ¿por qué razón? porque dice en este caso el contador vale 0 0 más 1, 1 después 1 más 1 ¿no es cierto? 2 vale el contador 2 más 1, 3 3 más 1, 4 4 más 1, 5 5 más 1, 6 6 más 1, 7 ¿ya? o sea esa es la estructura contador o contador si este tema se hubiese llamado cualquier otro nombre como A o contador o C como tú quieras por ejemplo A ¿ya? igual sigue siendo un contador ¿ya? que va contando de 1 en 1 ¿ya? ese es el tema de los contadores es muy sencillo yo creo que es tan sencillo que se torna complejo así de tierno es el tema cada vez que usted ve eso es un contador y se utiliza para cuando usted quiere contabilizar por ejemplo dice cuente cuántas notas son rojas cuente no sé la cantidad de de número bla 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 cuente lo mayor de edad cuente cuántos sueldos son menores a tal monto cuente entonces cuando usted en algún ejercicio vea cuente o verifique cuántos son o muestre la cantidad de contadores inmediatamente comienza en 0 y vamos contando ¿ya? y por el lado de los acumuladores vamos a crear otro código acumulador y me equivoqué es acumulador.py acumulador.py en el caso de los acumuladores también es una variable una variable también una variable numérica el acumulador siempre comienza en 0 eso sí que sí siempre comienza en 0 ¿ya? y los nombres posibles son por ejemplo suma acu acumulador a ac eso no me da lo mismo ahora ¿para qué se utiliza? para sumar algunos datos ¿ya? entonces por ejemplo la suma debe comenzar en 0 y yo quiero ir sumando algunos números por ejemplo digo suma va a ser igual a suma más 20 ahí yo estoy sumando 20 voy a sumar 30 acá voy a sumar 1000 y así sigo o sea si ustedes son observadores tienen la misma estructura que un contador ¿ya? pero básicamente lo que hace es sumar algunas variables porque eso después yo lo voy a poder leer por el teclado o sea yo voy a poder leer números y voy obviamente sumando ¿ya? ahí debe mostrar la suma de esos números o sea debe ser 20 más 30 50 50 más 1000 1050 1050 más 220 algún monto entonces digo python acumulador 1270 ¿ya? eso es lo que suma el contador siempre va de uno en uno ¿ya? puede ser que el contador vaya de dos en dos ¿ya? en algunos casos pero en la mayoría de los casos va de uno en uno y en el acumulador la mayoría de los casos va con variable acá y no con números como este ahora deja ver cómo va con el tiempo no yo creo que el video va a quedar hasta acá y vamos a hacer un ejercicio de acumulador y de contador en la siguiente en el siguiente video